Muy buenas noches, bienvenidos a las dos caras de la moneda. Hoy tendremos un programa terriblemente controversial, un programa acerca de las drogas, que si son buenas, que si son malas. Veremos el otro lado de la cara de la marihuana, del cáncer, si sirve realmente como medicina o no. Para ello tengo dos grandes invitados que viajaron desde Colorado, donde tienen su fábrica, donde tienen sus plantaciones y nos platicarán una experiencia personal que solamente de recordarla me enchina la piel. Y tengo el gusto de presentarles a América y a Eric Luna. Bienvenidos Eric. Galia, un gusto. Muchísimas gracias por invitarnos a ser parte de todo este proyecto tan grande que estás revolucionando. Pues realmente es algo que necesitamos saber. Si la marihuana realmente es tan mala o es buena o lastima nuestra juventud o realmente sana. Pero pues las historias que me contaste tras bambalinas me han enchinado la piel. Entonces necesitamos saber qué tanto es cierto, qué tanto es falso. En efecto, creo que esa es nuestra labor de Ame y Mías, matar el tabú, ver la otra cara de la moneda que por mucho tiempo se ha venido satanizando. Y hay otra cara de la moneda la cual está ayudando a miles de personas en todo el mundo ya. Y bueno, qué bueno que vamos a poder platicar de ello. Decías que tú tenías una experiencia personal. Cuéntamela para que nuestro público se le enchine la piel como me lo hiciste a mí hace unos minutos. Una experiencia maravillosa y creo que cuando existen este tipo de historias y más que viene de los seres que amas. Te comentaba que es imposible no hablar de los beneficios, no hablar del desarrollo que ha sucedido con uno de mis más grandes tesoros. Es mi hijo más pequeño. A los dos años de edad lo diagnosticaron con índice de espectro autista grado 2. Y como madre te resistes. Mi mente no podía creerlo, número uno, porque no sabía que era el autismo. Fue como un balde de agua fría, buscamos a un neurólogo y un segundo con medicamentos donde me negué más con el tipo de medicamentos que le indicaban. Un tercer neurólogo, un cuarto y un quinto. Y todos coincidían con que era un grado de autismo no tan severo, pero era un grado 2. Y yo le echaba un poco la culpa a la pandemia. Mi hijo no socializa porque estuvimos encerrados en casa. Un poco justificando el comportamiento y la conducta de mi chiquita. Y comenzamos a darle en su biberón y a darle a mi hijo más grande de nueve años y a él, Grateful, que es la marca y el movimiento que conocimos, creamos y estamos... Grateful, agradecimiento. Grateful, agradecimiento. Así es. Exactamente. Así nos sentimos agradecidos por tener algo tan maravilloso en nuestras manos, con un beneficio total y rotundo. Y entonces empezamos a darle CBD, Grateful, a nuestro hijo. Y cada día veíamos su evolución. Y ahora que hay gente que lo conoció y que tenemos videos, tendrías que ser un experto para poder identificar que nuestro hijo tiene autismo. Porque el día de hoy no solo le hablas, voltea y ya te ve, saluda, comenzó a hablar. Eso fue el regalo más grande. Comenzó a tener esa fluidez. No me dice oraciones completas, pero ya te dice mamá, papá, te amo. Empezó a hablar. Comenzó a socializar con su hermano. Era como un shock para el hermano mayor. Porque al ver a su hermano menor, no interactuar, se frustraba a mi hijo más grande. No, no me hace caso, mami, no nos acompaña, no me ve, no me dice, no juega conmigo y ahora no se le despega. Así que ver el comportamiento, el desarrollo y la conducta, sus mismas maestras, Galia, de la escuela, están sorprendidas. ¿No lo han metido a una terapia? No. Bueno, pero lo llevaron a algún lugar, ¿no? Bueno, pero ese mito de que tantas vidas se han perdido por la marihuana y ahora tantas vidas se salvan por la marihuana. ¿Cuál es la verdad? Déjame, déjame te platico un poquito, Galia. Cuando yo hablo de cannabis, ¿en qué es lo primero que piensas? En una droga y en un tipo tirado en el suelo, completamente perdido y sin conocimiento de nada. Todos los días hablo con cientos de personas y cada vez que le hago esta pregunta, la gente piensa en la droga y hablan de marihuana. Y hablar de cannabis es hablar de una familia de plantas, ¿ok? No solo de la marihuana, la marihuana es una integrante de esta familia, ¿ok? Se ha encontrado que la familia del cannabis tiene más de 400 compuestos. Digamos que es la oveja negra de la familia. No necesariamente, déjame te platico un poco lo que hay detrás. En estos 400 compuestos, dos han sido los de mayor estudio, por ahí de los años 60, un doctor en Israel que se llama el doctor Rafael Mechulam, descubre el primer cannabinoide que es el THC, por sus siglas, Delta 9 Tetra Hidro Cannabidiol. Es como un poco un trabalenguas, pero es la parte psicoactiva de la planta, ¿ok? Otro cannabinoide que tiene las plantas de la familia del cannabis es el CBD o cannabidiol. De lo que estamos hablando el día de hoy es de CBD de cannabidiol, que es la parte medicinal y terapéutica de la planta. Ahora, no quiere decir que uno sea la parte, la oveja negra y la otra, la otra sea la oveja blanca. Es simplemente las proporciones. Hablar de marihuana es hablar de una planta que tiene un alto contenido en THC, la parte psicoactiva, y un bajo contenido en CBD. Y hablar de cáñamo, que es otra integrante de la familia, estamos hablando de una planta que tiene un alto contenido en CBD y un bajo contenido en THC. Entonces, ¿por qué...? Quiero entender que el THC es el que hace daño. En realidad no hacen daño, o sea, es la cantidad y la forma, porque todos los cannabinoides de la planta que son... Claro, si yo ahorita me tomo 20 mejorales, me va a hacer daño. Exactamente, es justo eso como lo pones. Todos los cannabinoides, estos 400 cannabinoides, trabajan en sinergia, o sea, trabajan en armonía para llevar al balance al cuerpo, a lo que los científicos llaman la homeostasis en el cuerpo. ¿Ok? Ahora... Necesitas explicarnos qué es homeostasis. Sí, es justo el balance sistemático en el cuerpo. Déjame te platico un poquito por qué funciona. Estos cannabinoides que están en las plantas, se les denominan fitocannabinoides. Hay otras sustancias como terpenos, flavonoides, entre otras sustancias que tiene la planta. Los fitocannabinoides es la parte, el contenido activo de la planta. Y este mismo señor que te platicaba hace un ratito, el doctor Rafael Mechulam, unos años después, descubre que todos los mamíferos tenemos en el cuerpo humano un sistema que se llama el sistema endocannabinoide. ¿Ok? O sea, nosotros producimos y tenemos receptores de estos cannabinoides. En el caso del cuerpo humano, se le llaman CB1 y CB2, por mencionar algunos. Entonces, ¿cuándo nosotros recibimos cannabinoides? En la leche materna. Entonces, en la leche materna nosotros recibimos esos cannabinoides. O sea, nosotros ya tenemos cannabinoides, como la planta. Entonces, cuando somos bebés, recibimos esos cannabinoides y lo que se descubrió es que los fitocannabinoides que vienen en la planta del cannabis son bioidénticos a los biocannabinoides que son los que nosotros recibimos. Por lo tanto, encontramos en la planta del cannabis el suplemento perfecto para suplir, por eso es suplemento, porque suple el déficit de ese compuesto que nosotros vamos perdiendo o dejando de producir con el tiempo. Entonces, ¿qué hace básicamente ese sistema endocannabinoide? Que de hecho, mis amigos médicos, que tenemos un consejo médico y científico en la empresa, que le dan soporte a esto, es sorprendente cómo hasta hace algunos años este sistema endocannabinoide era inclusive desconocido para el área médica. O sea, no se enseñaba sobre el sistema endocannabinoide en el cuerpo. El sistema endocannabinoide es como el sistema respiratorio, como respirar, como el sistema circulatorio, como tu corazón latir. Lo tenemos, hoy lo tenemos. Y su función principal es regular los otros sistemas de tu cuerpo, el sistema nervioso central, el sistema hormonal. Y esa regulación es la que hace que tu cuerpo esté en balance. Entonces, ¿más o menos vamos bien? ¿Quieres agregar algo? Y lo ponemos en contexto como imaginar en Navidad las luces que pones en un arbolito de Navidad. Ahí me encanta porque los médicos cuando dan sus pláticas, ¿no? Nos dicen, imagínate que ya te tardaste un buen tiempo, lo pones a conectar y de repente unas no encendieron. Hay algo en tu organismo que no está funcionando bien y probablemente para alguien se llame estrés, probablemente para alguien sea ansiedad, algún desajuste hormonal, como lo decía. Y lo que hace en tu cuerpo es regular absolutamente todos tus sistemas y llevarte al balance, como lo decía, que todo tu arbolito y las luces estén funcionando como tiene que ser. Y al día de hoy, pues, no se ha encontrado algo para lo cual no ayude. En México todavía no está permitido. Ustedes están en Colorado. Correcto. Están armando, se están preparando, están haciendo una infraestructura en México para cuando se apruebe. Correcto, Galia. México fue de los primeros países en Latinoamérica en tomar la iniciativa para la reclasificación del cannabis y del consumo del cannabis. Sin embargo, la parte política, la parte de toda la regulación, la creación de los reglamentos, aún no han sido expuestos. Sin embargo, hoy, en la Ley Federal de Salud, está permitido que uno pueda consumir CBD. Ahora, en el proceso en el cual... A ver, entonces, quiere decir que en México está permitido que podamos consumirla, pero no la puedes vender. Chistoso, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Es chistoso, ¿cierto? Sí. O sea, tú puedes ir a Estados Unidos, comprar en algún lado algún CBD y tú puedes tenerlo como tu consumo personal. ¿Ves? Mientras tenga menos del 1% de THC, que es la parte psicoactiva de la planta. Ok. Entonces, de hecho, no lo digo yo, lo dice el New York Times, el CBD será para la salud el equivalente a lo que el Internet fue para la tecnología. Entonces, imagínate el impacto, porque esto no es solo un tema de salud, el impacto a nivel desarrollo económico que va a tener. El cáñamo es utilizado para textiles, inclusive para bloques de construcción. Sí, lo conozco. O sea, el cáñamo tiene muchos usos. El de la salud es como el primario y con el que está aperturando. Sin embargo, atrás de eso vienen, se decía que las velas de las tres carabelas en las cuales Cortés y Colón vinieron, estaban hechas de cáñamo. Oye, qué maravilla. Pero vamos a un corte comercial y me sigues contando. Claro que sí, con mucho gusto, Galia. Gracias. Hola, en Ciudad y Campo, quiero invitarlos a que conozcan lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano. Síguenos todos los miércoles a las 5.45 de la tarde en las redes sociales de la Odebi Morelos y en el canal 10.1 de Televisión Abierta, Dix Televisión. Bienvenido a este tu programa, La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicana de talla nacional e internacional. Todos los domingos a las 7 de la noche en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de la Odebi Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto también en el canal Televisión Abierta 10.1 Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos. Este es un espacio en donde estaremos recibiendo a diferentes personalidades que nos contarán toda su vida y además sus más profundos recuerdos. Síguenos a través de las redes sociales de la Odebi Morelos todos los miércoles a las 6.45 de la tarde y también el canal 10.1 Dix Televisión. ¡Gracias! 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 animated takeaways archeados es que, por ejemplo, Colombia, que tomó, que iba detrás de México en este tema de la reclasificación, Colombia empezó a avanzar a pasos agigantados y hoy se convirtió en el primer país en Latinoamérica en otorgar permisos ya para la comercialización. O sea, el pueblo colombiano... Quiero entender que tú te metes en este negocio primeramente por la salud de tu hijo. Es correcto. O sea... Y es tanta la fe que le tienes que te metes en este negocio. Sí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no te cuentan? Lo viviste. Correcto. Y lo interesante es que, a diferencia de la marihuana del uso lúdico, el tema del CBD de cáñamo es para todos. O sea, la marihuana, el uso lúdico de la marihuana es para unos cuantos, pero el CBD es para todos. O sea, desde mi hijo, que empezó a los dos años, mesecitos, con el tratamiento y toda esta historia que te platica Ame, hasta mi papá. Mi papá tiene 82 años. Él hace cuatro años que empezamos con todo este tema de la educación en México del CBD. Le detectaron Alzheimer, o principios de demencia senil, que a los seis meses rápidamente se hizo Alzheimer. Y cuando se hace Alzheimer, a él le empezaron a dar ataques de ansiedad. O sea, salía a la reja de la casa y gritaba, me tienen secuestrado. Se quitaba la ropa. Decía, ¿dónde está mi dinero? Y era muy evidente que estaba sufriendo. Entonces, cuando nosotros le empezamos a dar, dijimos, bueno, obviamente consultamos con los doctores. Y dijeron, adelante. Hoy cualquiera pudiera buscar en Google y le pones CBD, más cualquier padecimiento, y te dicen qué te ayuda. Hay más, en el PopMed, que es donde en Estados Unidos suben todos sus, los científicos, investigadores suben todos sus estudios. Hay más de 36 mil artículos hoy de estudios médicos, científicos, hablando sobre los beneficios del CBD. Entonces, le empezamos a dar CBD a mi papá, 82 años. Y veías como a los 15 minutos se empezaba a relajar. Y se le quitaba ese ataque de ansiedad. O sea, eso es calidad de vida. Fue cuando cada vez nos empezamos a apasionar más, porque como tú lo dices, no me lo contaron. Y así como esos, tenemos infinidades de historias, de personas que hoy están viendo los beneficios de la ayuda a su salud con todo este tema del CBD. Pues traerlo a México sería una maravilla. Porque primero, pues, este, yo sé que el CBD, tengo grandes amigos que lo manejan en Europa, y ayuda contra el cáncer, ayuda contra muchas cosas, y nosotros que estamos tan faltos de medicamento en este país, el tener un medicamento que sea. ¿Cómo estamos en precios? Correcto. No es un tema de medicamento, solo quiero aclararlo, no es un medicamento, es un suplemento alimenticio. ¿Ok? Entonces, el cual no tiene esos efectos adversos de la medicina alópata. ¿Verdad? O sea, el tema del CBD es un tema de balance. Imagínate estos modelos, no sé si te ha tocado ver como algunos colguijes, que estos adornos que ponen de repente en las casas. ¿Como alebrijes? Como. O campanillas. Sí, como unas campanillas, pero todas colgadas en armonía, y al todas estar balanceadas, está estático. Pero cuando una se mueve o pierde el balance, todo el modelo se empieza a mover. Eso es como si fuera nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si cada uno de esos, digamos, colguijitos o campanitas que están colgadas en el modelo, están perfectamente balanceadas, que son nuestros sistemas en el cuerpo, el sistema está funcionando en óptimas condiciones, tiene balance perfecto. Pero imagínate que de repente tienes una infección o un virus entre tu cuerpo. Ese hace que el modelo se salga de balance. Entonces, la medicina alópata es como un contrapeso que se pone en algún lado para que regrese al balance. Lo que hace el CBD es, lo lleva ese balance de manera natural, en cambio, porque es parte de nuestro sistema. En cambio, la medicina alópata te lo compensa, pero al mismo tiempo te descompensa alguna otra cosa. Entonces, el cuerpo empieza a necesitar de otras cosas. No sé si he escuchado algunos casos de alguien que tenía, estaba tomando algún tratamiento para el hígado o cualquier otra cosa, y cuando le cae a su estómago, entonces le causa gastritis. Entonces, te ayudó a balancear algo, pero te desbalanceó otra cosa. Entonces, esa es la magia del CBD como suplemento, haciendo tu comentario. ¿Y qué tan accesible va a ser a todo el público? Ok. Determinantes del precio es muy importante, es la calidad. El método de extracción es sumamente importante. ¿Por qué? Porque uno puede extraer el CBD del cáñamo, lo podrías extraer de la planta y macerarlo o utilizar químicos para poder extraer el proceso. Entonces, el primer determinante del precio es el método de extracción. El método de extracción más puro que hay en el mercado se llama CO2 supercrítico, que lo que hace es que no pierda las propiedades de la planta. Entonces, el CO2 supercrítico es básico, es el primer determinante. El siguiente es qué tipo de aceite es, porque hay tres tipos de aceites. El aceite aislado, solo el CBD, el aceite de amplio espectro, que tiene algunos canabinoides adicionales al CBD, incluyendo el THC, que hay Delta 5, Delta 6, Delta 9, y el de espectro completo, que tiene todos los canabinoides. Entonces, tú puedes encontrar en el mercado CBD aislado, obviamente va a ser más barato que un CBD de espectro completo. Y el último es la concentración de CBD, porque el CBD regularmente se usa un vehículo, el que en nuestro caso regularmente se utiliza, es un vehículo conductor que se llama MCT, o triglicéridos de cadena media. Es como vehículo. Mucha gente usa aceite de oliva, mucha gente usa aceite de canola, que no le da un vehículo apropiado. Entonces, el que sean triglicéridos de cadena media, usan el vehículo perfecto para transportar. Entonces, y la cantidad, el contenido, los miligramos por mililitro que tiene la concentración. Tú puedes tener un litro de aceite de CBD, pero casi todo puede ser vehículo conductor. Y entonces, los miligramos que contiene eso, es el determinante básico del precio. Entonces, puedes encontrar desde muy, muy baratos, hasta los más puros, que esos más o menos están estandarizados en el mercado. ¿Quieres que hablemos de precios específicamente? Pues, lo que me importaría mucho es saber si puede ser un medicamento accesible para el pueblo mexicano. 100%. O sea, de hecho, lo que esperamos es que México se convierta en un productor, lo cual va a hacer que los precios hoy bajen a niveles muy accesibles para la gente. Y, obviamente, por ejemplo, si lo comparas con cualquier tratamiento, una gota de CBD, si lo comparas con una pastilla para cualquier otra cosa, siempre va a ser mucho más económico. Ese es el chiste, que México pueda tener un medicamento a un precio accesible para su gente. Correcto. Porque lo que estamos buscando es un mundo mejor, un mundo más igualitario, un mundo que pueda, la verdad, gozar de una salud, no pagándola ni siendo mercenarios de la salud. Exactamente, exactamente, poder llevar, inclusive, a lugares donde no llega la salud. Exactamente, porque realmente nuestro pueblo ha sufrido con muchos mercenarios de mucho tipo. Exactamente. Y, ojo, esto no es algo que nosotros estamos inventando. O sea, esa fue la forma en la que nosotros estamos ahorita educando a la gente, pero desde la época prehispánica, este tipo de plantas místicas, mágicas que tenemos en México, se ha utilizado. No, estoy totalmente de acuerdo. Mi abuela, mi bisabuela era antropóloga y siempre nos cuidaba con medicamentos de plantas, ¿no? Con plantas, claro. O sea, yo te puedo decir que en mi casa siempre había marihuana con alcohol. ¿Con alcohol? Sí. Y se frotaban las abuelitas, ¿te acuerdas? Se frotaba, mi bisabuela, ya me tuve que ventanear con la edad. Pero mi abuela se frotaba las reumas. ¿Para las reumas? Sí, para las reumas, para esto, para lo otro. Se lo ponían hasta en las abugas, en la piel, ¿no? Y yo te puedo decir todavía que en la casa de nosotros de México, cuando yo soy niña, tengo una fotografía donde en el florero de nosotros hay amapolas puestas en Xochimilco, ¿verdad? En el florero como flores, no como droga, ¿no? Sí, sí. Entonces, este... No es algo nuevo. No, no es algo nuevo. Simplemente estamos rompiendo esa barrera de quizá las farmacéuticas y toda la parte industrial. Tenemos que recordar, Erick, que no hay nada bueno ni malo el pensarlo hace así, ¿no? Así es. Y realmente el abuso de cualquier cosa. ¿Cualquier cosa? De la comida. ¿La comida? Pues les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, que hayamos visto el otro lado de la cara de cannabis, ese lado es medicinal, esa es la esperanza de un producto, un medicamento barato para nuestro pueblo, algo que nos pueda ayudar a ser mejores y a salir adelante y tener a nuestros hijos más sanos. Felicidades por tu hijo. Muchísimas gracias. Yo realmente soy fanática de las causas con autismo, tengo muchos amigos con autismo, me he dedicado mucho tiempo a tratarlo y te felicito. Maravilloso saber, ¿verdad? Exactamente. Estas historias de vida. Estas historias de vida que nos llenan de vida. Así es. Exactamente. Es precisamente lo que necesitamos en estos tiempos, historias que nos levanten el ánimo, que nos den esperanza, que sepamos que hay cosas que vienen maravillosas y que no todo tiempo pasado fue mejor, que el futuro es prometedor y que vienen cosas preciosas. Sin duda. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy y ya saben, el otro lado de la cara del cannabis no es tan malo, es una promesa, es un futuro, es un medicamento, es la salud y siempre estaremos apoyando lo que sea mejor para nosotros. Gracias. Muy buenas noches. Los personajes como son, las dos caras de la moneda, con Galia Tonela. H fourth? Música Lo yaan. H зав Al A Ar A 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 C A A A A A A A A A highlight. Gracias.